Este 2018, la lista de las mujeres más sexys del mundo, publicada por la revista Maxim, está encabezada por la supermodelo Kate Upton. En la última edición de la publicación, la estadounidense expresa su gratificación por el nombramiento, Sabes, realmente trabajo duro en mí misma, en sentirme bien, ejercitándome, siendo fuerte. Ser número uno en la lista de las 100 más J es una pequeña recompensa por todo el arduo trabajo. Foto, Gilles Ben-Simon, Maxim, Foto, Gilles Ben-Simon, Maxim, Kate Upton, tiene 26 años, es originaria de Street, Joseph, Michigan, Estados Unidos de América, y fue descubierta a los 12 años, desde el 2008 es modelo profesional y ha destacado en varias marcas como Victoria's Secret. En el 2017 protagonizó una de las sesiones de traje de baño más afamadas de la revista Esports Illustrated. Hace unas semanas, Upton anunció en su cuenta de Instagram su primer embarazo junto con su esposo Justin Berlander, pitcher estrella del equipo de béisbol Los Astros de Houston. Foto, Gilles Ben-Simon, Maxim, Andrea Guzmán. Foto, Gilles Ben-Simon, Maxim, Andrea Guzmán.